Estás haciendo requete bien. Y ahora sí, señores, nos vamos a ver cómo está ese Fettuccini a lo italiano. Pero ya está Dagner con Isaac. Sigan ustedes. Aquí estamos con mi amigo Dagner Chonillo, hermano mío. Qué gusto puerto tener acá. Es que aquí tan enamorada. Amigo, te sientas la muerte. Te sientes el amor en el aire. Y justamente vienes aquí a impartir una receta espectacular con mucho amor, con mucho cariño. Así es, como siempre, como siempre. Te sientes el amor en el aire. Y nosotros bien que estamos diciendo, oye, ¿se es o no será? ¿Será lo que será? Ay, no, por favor. Sí, sí, sí. Yo lo estoy divirtiendo aquí, déjame decirte. ¿Qué cocina para más espectacular el día? Hoy día él pidió, yo voy a la cocina, yo voy a la cocina. Oye, ¿por qué me digas así? Porque me gusta el tractor contigo. Esa es la cuestión. Mágame bien. Así como tú también amasas entre nosotros. Bueno, vamos entonces a presentar la receta sin más preámbulos, porque aquí no podemos poner, porque después aquí me guindan de las orejas. En todo caso, ponemos la receta para preparar este espectacular fettuccine con salsa cremosa y camarones. Tenemos ahí 500 gramos de camarón, tenemos 500 gramos de fettuccine, dientes de ajo, cebolla perla, crema de leche, yemas de huevo, queso parmesano, vino blanco, sal y pimienta. De parmesano, de parmesano. Así es, amigo. Empezamos entonces a preparar con esas manos que usted sabe preparar a cocina, porque por ahí me han comentado que usted enamora con las manos. Así dicen, así dicen. Así dicen. ¿Así dicen o así dicen? Bueno, las dos cosas. ¡Oh, ok, perfecto! Ok, bueno. Escribimos, cocina. Aquí, lo primero que vamos a hacer, me dijeron que vamos a hacer el primer paso, el primer paso es a cocinar la pasta. Tenemos agua caliente, agregamos suficiente sal. ¿Previamente está ese, tiene que hervir el agua? Así es, el agua ya está casi a punto de hervir y agregamos la pasta. Algo más, eso aún no voy a agregar la pasta porque no está hirviendo, ¿sí? Pero en este caso vamos a ir adelantando la crema de leche, vamos a agregar dos y en mitad de huevo, tenemos ahí los 500 gramos, y vamos a disolver bien para que luego tendrán lista para la salsa. Perfecto, el primer paso. Entonces, si usted se enganchó con el primer paso, nada, circunstancias, ya a propósito de... No se despeguen porque vamos a seguir cocinando aquí con Dagner Chonillo, el chef del amor. Pero por el momento vamos con María Rosario, usted va a hacer igual, porque tiene más detalles e información para usted. Muy bien. A la cocina, un corte, a ver, cóndeme, cuénteme por aquí. Vámonos a la cocina con María Rosario, ya está por allá, quiero ver cómo va a ser tu genie, qué rico. Aquí estamos listos ya con el chef y vamos a empezar. ¡Vamos a la obra! Ahora sí. A la mesa, a la olla. A la olla. Tenemos ahora ya lista acá la pasta, la tenemos cocinando. Ok. En este sartén tenemos cocinando unos camarones. Están con cáscara y todo, pero sí le sacamos la avena. Ok. Solo para presentación, ¿verdad? Solo para decoración. Ok. Igual te lo puedes comer porque ya le quitamos la avena. Claro. Aquí tenemos aceite, vamos a agregar al ajo, vamos a agregar cebolla perla, las cantidades están en la receta que le vamos a subir. Esta combinación es la mejor, cebolla perla y aceite de ajo es la mejor. La mejor combinación. Así es. Cualquier cosita que uno vaya a cocinar, eso le da un toque. Así es. Algo que nos ayude a deshidratar mucho, nos va a ayudar a deshidratar, a que suelte y caramelice, va a ser la sal. Ok. ¿Sí? Entonces, rectificamos, agregamos un poco de pimienta para agregar un poco más de sabor. Ok. Un poquito picante. ¿Sí? Ahí vamos a cocinar los camarones. Aquí vamos a hacer la salsa. Aquí vamos a hacer la salsa y luego cocinamos en la misma salsa los camarones. Ah, perfecto. ¿Sí? Es una cocción súper rápida. Ahora vamos a agregar... Vino. Vino tinta. Perdón, vino blanco. Así es, ¿sí? Vamos a agregar vino blanco. Y que evapore. Perfecto. Entonces, hemos puesto cebollita perla, ajo, mantequilla, hemos puesto sal, pimienta y vino. Así es. Eso tiene que evaporarse. Que evapore un poco el alcohol, subimos al máximo. Ok. Y empezamos a agregar la salsa. Ah, ya la empezamos a agregar. Perdón, agregar la crema. Crema de leche. Para que espese y rectificamos a por... Ok. Tres minutos, dos minutos, perdón, dos minutos de cocción del camarón y listo. Mezclamos con la pasta y servimos. Y quedamos increíbles porque acá tenemos un petuccine con camarón. Y lo hemos hecho así de rápido, con ingredientes sencillos y fáciles de hacer. Así es. Vamos a una pausa comercial. Y seguimos a regresar con más de nuestro programa. Si usted pudiera olerle el ajito y la cebolla, ese es uno de los primeros pasos. Ya venimos luego a la pausa para que siga preparando ese petuccine con nosotros. ¡Aquí estamos! ¡Qué rico! Con ese petuccine. El petuccine. Por si acaso con ese plato... ¿Lo habrá conquistado? Habrá, sí. ¿Tú crees que? No. ¿A ellos les gusta el petuccine? Bueno, señoras y señores, queda confirmado que el día de hoy, nuestro amigo Dagnia nos ha traído el plato exclusivo con el cual... Con el cual, él puede ser. Vamos a dar mucho gusto. A la cocina, díganos que a la cocina con más amor. Ya, motivado. Bueno, aquí ya tenemos listo. Aquí están los camaroneses que cocinamos aparte para decorar. Un poquito de albahaca deshidratada y más parmesano encima. A la salsa le agregamos también los camarones y suficiente parmesano. Perfecto. Es un buen parmesano. Un buen parmesano. Le da el toquecito, le da que huele él. Bueno, señoras y señores, nos vamos despidiendo de este programa espectacular. Muchísimas gracias por habernos conmigo. Gracias por elegirnos y así nos despedimos. Gracias, Ecuador. Gracias por elegirnos siempre. Nos vemos el día de mañana, ¿no? Y 30, aquí en Noticias de la Mañana. Chao, chao. Un besito.